Gustavo Rico, que salió a hacer campaña robándose así a la malagueña, la imagen de uno de los programas de televisión más famosos de México. Miren, ¿eh? ¡No, cómo crees! ¡Bárbaro! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Adivinen! Es el chavo, el de hasta adelante, mira. ¡No! Este es como el chavo inflado, ¿no? Es una cosa... Ahora están raros porque... ¿Qué hace ahí, por ejemplo, Oliva de Popeye? O la señora zombie de la izquierda. Esa. De The Walking Dead. No entiendo. Míralo, ahí está el chavo. El señor Barrigas. Ah, no, no. Al parecer, a sus acarreados les dieron torta de jamón y agua de limón, que parece de Jamaica, pero sabe a tamarindo porque estaba medio fea la tubería. No, lo que pasa es que esto es parte de una estrategia y su lema de campaña fue que no cunda el pánico. Sí, y cuando sea diputado y le cachen robando, va a decir fue sin querer queriendo o algo así. ¡Se me chispó, tío! No sé, pero veo la seriedad de nuestros políticos y siento que me da la chiripiorca y la garrotera mezclada. A mí la garrotera me da de vez en cuando. Antes más, cuando era joven, pero todavía de vez en cuando. Ahora, en la siguiente elección, no sé si va a empezar a salir gente disfrazada de Cándido Pérez, o de la maestra Canuta, o de Lolita Ayala, o cualquier personaje de comedia de la tele, ¿no? Ya se fue. Perdón. Ahora vamos a lo que sigue. ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.